Cuando temprano en la mañana te levantas y una bella sonrisa tú quieres mostrar Tú te lavas los dientes, tú te lavas Cuando temprano en la mañana te levantas y tienes buenos planes para jugar Tú te lavas los dientes, tú te lavas Cuando temprano en la mañana te levantas y una bella melodía te empieza a sonar Tú te lavas los dientes, tú te lavas Cuando temprano en la mañana te levantas y escuchas que la puerta me va a golpear Tú te lavas los dientes, tú te lavas Cuando temprano en la mañana te levantas y quieres la vida disfrutar Tú te lavas los dientes, tú te lavas Ahora sí, qué bella sonrisa, lío que fresca Tú te lavas los dientes, tú te lavas Tú te lavas Tú te lavas